¿Cómo están? Mi nombre es Julieta Suárez Valente, soy astróloga y en esta ocasión les voy a hablar de la retrogradación del planeta Mercurio en el periodo 2022. Como sabemos, Mercurio es el planeta asociado a la comunicación, al proceso de aprendizaje, a nuestra gestión de cómo procesamos y absorbemos la información. Es un planeta sumamente vincular en donde también aprendemos a escucharnos, a comunicarnos, a mejorarnos. También el planeta Mercurio tiene que ver con la tecnología, con las redes, con wifi y las retrogradaciones son conocidas justamente por fallas y caídas en los sistemas y en las redes, muchas veces causando algunas incomodidades. Pero les quiero contar algo un poco más profundo de las retrogradaciones de Mercurio porque la finalidad de esta retrogradación tiene que ver con reflexionar, repensar y revaluar los modos en que estamos gestionando nuestras creencias, nuestros pensamientos. Como sabemos, los pensamientos o abren o cierran, limitan o expanden. Y con las retrogradaciones de Mercurio, ese tiempo que pareciera que va hacia atrás es para aprender a gestionar la forma en que pensamos de modos distintos para así obtener resultados distintos. La primera retrogradación de 2022 va a ser en enero en el signo de Acuario y vamos a estar repensando los vínculos de amistad, nuestra participación en grupos, en comunidades, nuestra pertenencia. En el mes de mayo va a estar retrogradando en el signo de Géminis y ahí también vamos a repensar el modo en que estamos aprendiendo. ¿Estamos realmente abriendo demasiadas ventanas de información? ¿Estamos enfocando o nos estamos dispersando? Después vamos a tener la retrogradación de Mercurio en el signo de Libra y ahí el foco va a estar puesto en los vínculos sexoafectivos, en los vínculos amorosos y también en las sociedades. Y la peculiaridad de 2022 es que va a haber una cuarta retrogradación de Mercurio el día 29 de diciembre en el signo de Capricornio. El proceso va a tener que ver con repensar cuáles son los lugares que ya dejaron de darnos seguridad y en donde ya no pertenecemos. Como ven, los procesos de Mercurio retrógrado son muy importantes para aprender a gestionar la información de modos distintos y también para mejorar la comunicación. Gracias por ver el video.